Vamos a la pantalla. ¿Cómo está, economista? ¿Me escucha? Sí, te escucho bien, Jimmy. Un abrazo a ti, al compañero que está contigo en la radio, y un muy especial abrazo a Omar Jaén. Me contaron lo que está pasando con su hijita prematura, ¿no? Dios nos bendiga, que todo sea suerte, que todo salga con bien. Estamos compartiendo con Noris Arroyave, periodista profesional, y vamos a comenzar entonces esta conversación con el tema que nos ocupa a todos hoy día, la inseguridad. Más allá que ya hay diagnóstico, sí me gustaría conocer de usted, de expresidente de la República, ¿por qué cree que las cosas están como están hoy, que no se deben exclusivamente a la delincuencia organizada y al narcotráfico? Hay otro tipo de delincuencia que también está azotando a la gente en las calles del país. Es evidente, Jimmy, no se puede tapar el sol con un dedo. Destrozaron todo estos últimos cinco años. Destrozaron toda la institucionalidad de seguridad. El Ministerio de Seguridad lo eliminaron. Dijeron que era burocracia. Muchos de los que hoy se quedan aplaudieron. Cuando era, si hay un área donde hay que coordinar, es seguridad. Porque seguridad es un conjunto de esfuerzos. Policía, pero inteligencia también. Incluso el Ministerio de Educación. ¿Por qué cree que estaban calmados los presos en las cárceles? Porque tenían un verdadero programa de rehabilitación social. Y podían hacer hasta universidad o en las cárceles. Entonces, en lugar de estar preocupados y matárselos unos a los otros, estaban preocupados de obtener un título universitario. Todo fue destruido. Agrégale eso. No es la falta de recursos. Por ahí no van las cosas. Sí, claro, siempre se necesitan recursos. Pero tienen recursos inutilizados. No es cuestión de leyes. Eso es cortina de humo. Apruebenle una mañana mismo. Aprueben la ley al presidente Lazo. Y dirás que no va a resolver absolutamente nada. De hecho, muchos son cambios cosméticos. Y cosas como la Secretaría de Política Criminal, el Consejo de Política Criminal, lo puede hacer en vida discreto. Eso es lo que tenemos con el Ministerio de Seguridad, con el Gabinete de Seguridad. Pero no quieren reconocer que detrasaron todo. Entonces, no es solo la pérdida de la institucionalidad, sino la falta de acción. Tenemos prácticamente acefalía a nivel de gobierno. O sea, el presidente Lazo va muy lento. Y ya no se le puede exigir más. Yo te pongo un ejemplo, que algunas veces son más decidores que cifras, que te las puedo dar. Por ejemplo, yo me reunía por lo menos una vez por mes en Guayaquil, los martes, la ciudad con mayor cantidad de problemas, para ver las cifras de seguridad. Lo informaba después en la sabatina. El Consejo de Seguridad se reunía cada 15 días. Un pequeño comité de seguridad se reunía cada lunes, 6 de la mañana, para preparar toda la agenda de seguridad a la semana. Y les puedo nombrar muchos más ejemplos de todo lo que hacíamos, dentro de una visión integral de seguridad. Pero sobre todo, no paramos un instante. No sé si tú conociste la presidencia. Había un salón protocolario donde yo recibía al Papa, a los presidentes, la foto con muebles Luis XV, pero que no servía para trabajar. Y al lado tenía una oficina absolutamente moderna, funcional, con alta tecnología, con salón de reuniones, pantallas, cámaras para seguir las obras, comunicaciones. Pues ya no existe esa oficina. Despachan desde el salón protocolario, el que utilizaba para tomarme la foto. Ese es el nivel. Esa es la diferencia en el nivel de actividad que existe. Y con ese nivel de actividad, mientras la delincuencia va a velocidad de Fórmula 1 y el gobierno va a velocidad de tortuga reumática, no se podrá controlar tampoco la inseguridad. Economista, mucho se ha hablado en los últimos tiempos, y lo ha dicho usted también, aparte de asambleístas de UNES, que fue un error la eliminación del Ministerio de Justicia. ¿Por qué fue un error? ¿Y de qué serviría, en un momento como este, cuando la delincuencia está desatada, volver a un ministerio como el de Justicia? No fue un error, fue un horror, y parte de una destrucción integral. Como te decía, destruyeron el Ministerio Coordinador de Seguridad, porque la labor de seguridad es coordinada, es integral. Pero destruyeron el Ministerio del Interior, lo volvieron a hacer todólogo para darle poder a esta mujer de falta, Mara Paula Romo, para que nos persiguiera, dicho sea de paso. Pero el Ministerio del Interior se dedicaba solo a la policía, era un Ministerio de Policía, para seguridad ciudadana, que controlaba con un tablero de control todos los delitos, por subcircuito, ni siquiera por circuito. El oficial a cargo para ascender, tenía que demostrar que bajaba la delincuencia en su circuito. Era una visión comunitaria de policía, con las UVC, los UPC, que se le dejaron planificadas, se hicieron cientos, pero faltaban cientos todavía, y es una visión de policía comunitaria, porque esto no es una lucha solo de la policía, es los gobiernos locales, los barrios. Entonces, te reúnes con el barrio, y ya saben quién está vendiendo drogas, quién es el jefe de la pandilla, etcétera. Todo, todo lo destruyeron, y volvieron al Ministerio de Gobierno para darle poder a esta mujer, pero el Ministerio de Justicia era uno de los que había captado esa función del Ministerio de Gobierno. O sea, antes el Ministerio de Gobierno era de rehabilitación social, cultos, de gobiernos autónomos descentralizados, para el contacto con los asambleístas. Pusimos la parte política en la Secretaría de la Política, pusimos la parte de derechos humanos, cultos, rehabilitación social en la parte del Ministerio de Justicia, y dejamos el Ministerio de Interior solo como Ministerio de Seguridad y Policía. Lo volvieron al pasar, para hacerle daño a Correa. Era un poder a María Paula Romo, que era una mujer brillante para la maldad, pero absolutamente ineptas para la gestión. De lo que menos se preocupó fue la seguridad ciudadana, y aquí están las consecuencias. ¿Por qué un Ministerio de Justicia? De hecho, se ha pasado en la tendencia mundial. Nos felicitaron a nivel mundial para crecer ese ministerio. Eremos ejemplos en rehabilitación social. Porque la seguridad no solo puede darle más armas a las policías que tampoco tenían cuando llegamos. Dicen que, por nuestras leyes, es que no puede disparar a la policía. Nunca nombra un artículo. Somos tan estúpidos que le dimos pistolas Glock, austriacas, las mejores del mundo, que no tenían armas a las policías. Le dimos municiones porque hasta las balas tenían que pagarles y no practicaban tiros para prohibirle disparar. O sea, somos tan estúpidos que hacemos eso. Es pura mentira. Engañan a la gente. Siempre se ha podido aplicar la fuerza progresivamente para defender a los ciudadanos, para defenderse ellos mismos. Pero en todos los casos no es solo represión por la seguridad. Es prevención. Es rehabilitación. Además, lo dice la Constitución y una visión humanista cristiana. Teníamos tremenda programa de rehabilitación social, como le decía. Hasta universidad pudieran seguir los privados de la libertad en las cárceles y no se preocupaban, pues, de matarse unos a otros, dirigir de ahí a sus compañeros fuera de la cárcel ni mucho menos. Entonces, para todo eso es indispensable o sumamente deseable un Ministerio de Justicia que teníamos, creamos en nuestro gobierno y por el odio a Correa lo eliminaron. Ahora, economista, por lo que lo escucho, pues, bueno, ya no se puede decir aquí que es culpa de Correa, pero yo digo, tampoco es culpa de Lazo, porque todo lo que usted dice que se ha destruido no fue precisamente en la época del señor Lazo. En eso tiene razón. Él está cosechando lo que sembró Moreno o lo sembró con él. Pero el problema es que ni siquiera sabe qué hacer. Entonces, estamos dando palazos sucesivos, ese es el problema. Nadie le pide que solucione a la noche a la mañana los problemas acumulados de cuatro años en el co-gobierno. Recuerde que Moreno nos traicionó, nos persiguió, públicamente dijo, reconoció, Lazo también, que adoptó el programa de gobierno de Lazo y Lazo lo aplaudió y lo apoyó en la asamblea para todas sus leyes nefastas, la precariedad laboral, etcétera. Prohibido olvidar. Ya está cosechando lo que sembraron juntos, pero al menos que sepa qué hacer, pero está dando palazos de ciego, está echándole agua al humo, por ejemplo, la ley que acaba de mandar. Ya la revisamos, somos gente responsable, tenemos asesores. 80% son cambios cosméticos para decir que está haciendo algo, que pone el punticoma, el puntito aparta acá, las comillas, no cambia absolutamente nada. Y el 20%, que creó una secretaría de política criminal y un consejo de política criminal, lo puede hacer vía ejecutiva. Ese era el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Consejo de Seguridad. Pero por no reconocer por soberbia todo el daño que hicieron, lo pasan a través de ley que va a demorar mucho más y va a tener mucho menos alcance. En todo caso, yo les pido a la Asamblea mañana mismo apruebele la ley a las y verán que no va a resolver absolutamente nada porque ahí, escúchenme guayaquileños, ecuatorianos, ahí no está el problema. No es la falta de ley el problema. La falta de acción, de institucionalidad, de visión integral, de decisión. Ya hay un diagnóstico. La pregunta es, si usted tuviera a la mano la opción de hacer algún cambio importante en este escenario actual, cuando tenemos el narcotráfico internacional operando, sobre todo, en las ciudades portuarias, cuando tenemos casos de sicariato, ayer, economista Correa, seis casos de sicariato nada más en Guayaquil. En este escenario, ciertamente, turbulento, ¿se puede pensar en soluciones que nos saquen de esta crisis? Pero, por supuesto, Jimmy, pero hay que saber, hay que tener la decisión, hay que tener la capacidad de acción, trabajar 16 horas al día, el lunes, el domingo, reunirse con los gobiernos locales, que dicen que no es mi problema, eso lo dijo Cintia Viteri, por supuesto que es un problema la seguridad, reunirse con los barrios, reunirse con el comandante de policía, ponerle comandante los más capaces, no los más obsecuentes, pero por supuesto, por ejemplo, medidas inmediatas, anda a ver, tú como periodista averigua, cuántos miles de policías están en puestos burocráticos y no defienden la seguridad ciudadana en las calles, les acaban de devolver migración, tienen terror a la policía, yo les quité migración porque eso lo pueden hacer los civiles, no voy a gastar una persona formada como policía, con arma, etcétera, para que hagan papeleo, pues en el aeropuerto, les volvieron a dar migración, ¿por qué? porque ahí también puede haber una fuente de corrupción, anda a ver cuántos policías están en puestos burocráticos, le acaban de mandar 1.100 policías a Guayaquil, están sacando de otras ciudades y verás que van a empezar a haber problemas graves en otras ciudades, ¿no? Nosotros incluimos 19.000 nuevos policías, pero además los policías están en las calles, pues, no en puestos burocráticos, una medida inmediata, otra medida inmediata puede ser crear el Ministerio Coro de Seguridad y el Consejo de Seguridad. Otra medida, otra de las medidas inmediatas, el sistema de gestión que teníamos con la policía, subcircuitos, circuitos, distritos, regiones, y para que pudieran ascender los oficiales, tenían que demostrar que disminuía la delincuencia en sus respectivos distritos. Hay muchísimo lo que se puede hacer ya de forma inmediata, pero hay que saber y hay que querer, pues. Por si acaso, otro punto muy importante, Jimmy, que no se habla, la inteligencia. Eso le iba a decir. En tantas talumbias que han levantado estos años, que nosotros creamos aparato de inteligencia poco menos que una policía política, así lo de un perito en el caso Valde, que tenemos una policía política al estilo de las dictaduras del sur del continente. O sea, ¿tú crees que Moreno, por estúpido que fuera, no se va a dar cuenta que teníamos una policía política, ¿ya? Y que creamos los aparatos de inteligencia, nosotros no creemos nada. Revisa. Y por favor, denúnciame si estoy mintiendo. Oyequileños, escúchenme, ecuatoriano. Nosotros no creemos nada. Había cuatro servicios de inteligencia. El de la policía, DGI, Comisión General de Inteligencia, Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea, Fuerza Marítima, que actuaban como repúblicas independientes. Nosotros lo unificamos y lo pusimos bajo mando civil. ¿Y para qué? Para asegurar ciudadanos. Está en el informe de la nación que presentamos 2007-2017, cuatro mil, casi cuatro mil pandillas se desarticularon gracias al servicio de inteligencia. Eso no sale en los periódicos. Eso no se ve. Es lo que está sumergido del ánimo, lo que se ve la puntita nada más del resultado. Tenemos mayor seguridad, pero eso significa un esfuerzo enorme. Entonces, hay que restablecer esa seguridad, no para perseguir a los opositores, no para hacer montajes como el caso Soborno, el caso Varda, sino para la seguridad ciudadana e incluso, por ejemplo, los sicarios. ¿Tú crees que eso no se descubre con seguridad? ¿Tú crees que en el barrio no saben quién es sicario? Pero eso es labor, perdón, labor de inteligencia, de seguridad. Eso es labor de inteligencia, pero destrozaron la inteligencia. Marapága Romo la utilizó para perseguir a los correístas. En las cárceles, ¿tú crees que no se pueden anticipar los motines? Hay, debe haber inteligencia en las cárceles. Todo eso destruyeron. Entonces, otra cosa inmediata que puede hacer es poner los servicios de inteligencia al Estado, que hay muy buenos servicios de inteligencia en función de la seguridad ciudadana, de la seguridad en las cárceles y no en función de crear montajes como el caso de Soborn y perseguir opositores. Bueno, ese es un tema importante y aquí ya lo hemos comentado, la necesidad de que se unifiquen las unidades de inteligencia. El problema parece ser ahora... Perdín, estaban unificadas. Sí, sí. Estoy hablando justamente, estoy hablando de los últimos años. La inteligencia de la policía le tiene celo a la aviación, a la aviación a la marina, a la de la marina a la de la fuerza terrestre y así de forma sucesiva. Ese es el problema que hay hoy día. No se ha podido unificar, debería unificarse la labor de inteligencia de todas las unidades de seguridad. Por supuesto, Jimmy, pero por eso se necesita liderar, que no existe en estos momentos. Para eso se necesita decisión, que no existe. Y cuando había liderado y decisión era autoritarismo. Entonces, la primera pregunta que hemos contestado con todo cariño y respeto a los guayaquileños, a los ecuatorianos, es que queremos superar el subdesarrollo. Entonces, no castigan al que hace las cosas bien, sino al que hace las cosas mal. Por supuesto que se necesita liderazgo, se necesita decisión para arreglar el desorden en que encontramos el país en el 2007, en que han vuelto a convertir el país. Y tú has dado un buen ejemplo de eso. Cada quien se cree en República Independiente, a los policías, a los militares, todo presidente le tiene terror, yo no le estuve y nadie los toca. Pero es necesario que esos servicios de inteligencia actúen coordinadamente para la seguridad ciudadana, no para los fines institucionales o peor aún, para fines políticos. Economista, buenos días. Noris Arroyave, le saluda. ¿Cómo estás, Noris? Economista, el presidente Lazo ha dicho que en reiteradas ocasiones que en las calles del Ecuador hay un solo enemigo y que es el narcotráfico. ¿Realmente usted como expresidente considera que el enemigo que existe en este momento es solo el narcotráfico y la delincuencia organizada? Porque la delincuencia común en este país, en este momento, también se está convirtiendo en extremadamente violenta. ¿Cuál es su análisis en torno a estas declaraciones que son constantes del gobierno? Noris, usted ha dado la respuesta. Es evidente, eso necesita ser, no se necesita ser experto en inteligencia, no se necesita ser autoridad, no se necesita tener información privilegiada para deducir lo obvio. Estamos hablando de delincuencia común y corriente, no de crimen organizados que lo hay, no de narcotráfico que lo hay, pero sicariatos no necesariamente son fruto del narcotráfico. Entonces, es delincuencia común y corriente, están buscando justificativos para no poder enfrentar o para justificar que no pueden enfrentar la delincuencia más común y silvestre. Y sobre el narcotráfico y delincuencia organizada, lo que buscan es pretexto y la maldad, culpa de correo. nosotros, lactables consumen drogas se aprobó en 2007, que es recomendación de la Organización Mundial de la Salud para no meter presos a los consumidores que necesitan ir a un médico, no a la cárcel. la base de Manta se sacó en el 2009 y resulta que en el 2022 estamos hechos pedazos por culpa de Correa. Y hay gente que cree eso. Yo sí le digo a los guayaquileños, a los ecuatorianos, queremos salir de su desarrollo. Los que nos odien, yo sé que muchos nos quieren, a los que nos odien, venzan ese odio, no pierdan la racionalidad. Veamos claro, por nuestra familia, aquí tengo ya la seguridad de nuestra familia. Tenemos un problema sobre todo de delincuencia común, delincuencia que se puede enfrentar, por ejemplo, el sicariato es sobre todo la labor de inteligencia, pero eso se puede reconstituir, pero no lo han hecho. La delincuencia común, y le hacía esta pregunta porque la delincuencia común, atrás de la delincuencia común está el desempleo, está el problema, incluso, y todo lo que ha conllevado la pandemia y el haber estado encerrado o la crisis económica y cómo la está enfrentando el gobierno en este momento. Economista, también se ha hablado del desmantelamiento de las instituciones que en el gobierno que usted presidió trabajaron de forma organizada y comentaba la creación y la posibilidad de que volver a crear ciertos ministerios pudieran ayudar en este combate, pero, ¿qué pasa si se crean estas instituciones, estos ministerios, pero quienes están a la cabeza no tienen el conocimiento adecuado, sobre todo en este tema que se necesita ser condenador de política criminal, se ha hablado mucho del desempeño que está teniendo la ministra del gobierno en este momento, ¿qué puede decir al respecto? Es un cómodo de factores que es lo que usted está insinuando y estoy totalmente de acuerdo con usted, Nori, no solo es la destrucción institucional, es, por ejemplo, muy malos funcionarios, la incapacidad evidente de ciertos funcionarios. No se requiere ser experto en seguridad para hacer un buen trabajo, no tiene asesores, pero se requiere decisión, se requiere capacidad de trabajo, se requiere condolerse de la situación del país, se requiere conocer la situación del país y hay, perdónenme, hay funcionarios que están más perdidos que camarón en caldo de pasta, por ejemplo, tenemos un gobernador que habla de que hay que iluminar mejor para que nos asalten con luz o nos maten con luz o que hay que llamar a los avengers, entonces, con ese nivel de funcionarios que tenga la mejor institucionalidad, no va a resolver absolutamente nada. la institucionalidad es necesaria, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, pero obviamente, igual de necesaria, son buenas autoridades al mando de esas instituciones. Economista, hay algo que, no sé si entendí mal, usted decía que casi todos los delitos que tienen que ver con sicariato tienen a la vez relación con la delincuencia común, pero pasan cosas como por ejemplo, cada vez que la policía hace una redada, entonces lo entendí mal, lo entendí mal. Sí, he dicho que mucho de sicariato no tiene que ver con narcotráfico, pero podemos excluir que una parte sí tenga que ver. Sí, claro, porque por ejemplo, cada vez que la policía logra el hallazgo de desmantelar una banda y capturar al hijo de droga, al día siguiente, dos, tres días después, sicariato en cadena, ¿no? Este es un tema sumamente grave y eso es, yo no sé, por eso le decía, yo no sé si, estando como está la situación sin ánimo de ser pesimista, hay tiempo todavía como para frenar este desborde, ¿por qué? Porque ya hoy se especula que ya los jefes de las bandas de diferentes de Jalisco Nueva Generación y qué sé yo, dos, tres bandas más, ya están afincados aquí, ya no es que tienen sus satélites, ya están afincados en el Ecuador, que ya en Colombia ya no exportan la droga, si ahora la exportan desde Ecuador, entonces está en una situación ciertamente grave, mi pregunta es si solamente con estas medidas que usted dice son suficientes o tenemos que pedir ayuda de algún gobierno extranjero, no sé. Que vengan bases gringas nuevamente, Colombia tú lo has dicho, ¿no? Esa droga viene de Colombia y tiene siete bases gringas, pero de las tantas tonterías que mantienen ciertos grupos que hablan español pero piensan en inglés cuando piensan, nadie ha dicho que es suficiente lo que te estoy diciendo, se necesita una visión integral, no he dicho que el sicariato no tiene nada que ver con el narcotráfico, de hecho gran parte tiene que ver con el narcotráfico, pero no todo, además que cuántas muertes es por asalto, por el robo del carro, etcétera, eso es delincuencia común y silvestre, ¿no? pero los sicarios propiamente hay gente que vive yo he sido presidente de la república conozco, tengo información de los que se les paga para quemar la gente sabe quiénes son, dónde viven y eso se detecta con inteligencia pero mira la monstruosidad pero esto es monstruosidad hemos perdido nuestra capacidad de asombro que dijo la comandante Varela puesta por María Puebla Rom que ellos saben quiénes son los sicarios lo dijeron ellos saben y ya han cometido asesinatos pero no los pueden meter presos hasta que cometan otro crimen es decir, otro asesinato o sea, mira la barbaridad es una monstruosidad o sea, a la ministra a la prefecta Paola Pavón por la protesta de octubre de 2019 la acusaron de rebelión la llenaron la casa la metieron presa y todavía tiene un brazalete humillante en el tubillo pero a los sicarios no se los pueden meter presos no se les puede llenar la casa y hay que esperar que cometa otro crimen con teoría es así no vamos ni para atrás ni para adelante por supuesto esto es una política integral pero con esa política integral con inteligencia con policía actuando coordinadamente fuerzas armadas policía nacional ECU 911 cancillería para evitar la visa que entra en el país esa clase de gente verás que esos mafiosos irán a ubicarse nuevamente no sé dónde pero no estarán en Ecuador como no estuvieron durante mi gobierno Economista inevitablemente necesito consultarle un tema que tiene que ver con el manejo de la deuda externa porque el presidente de la república viaja en los próximos días a la china y ha dicho que va a ser la gestión para procurar desvincular el petróleo que está ciertamente comprometido no sé cuántos millones 150 millones de barriles con la deuda ¿es posible separar esa deuda de alguna manera renegociarla? pero eso dijo sí, sí, sí eso dijo eso dijo que tenemos que pagar todavía deuda con petróleo porque hasta donde tengo entendido a no ser que sean nuevas hay un saldo de 150 millones de barriles de petróleo más o menos es lo que entendido por si acaso eso es un año de producción nada más dieron que estaba hasta el 2050 comprometido hasta donde sé nuestras operaciones acababan en el 2020 probablemente Moreno hizo nuevas operaciones y el mismo lazo y en buena hora pues que vaya a renegociar si obtiene mejores condiciones pero no dice que China nos hemos vuelto colonia china no dice que era terrible que los que no estén en Ecuador y ahora va a China a pedir que la ayuda entonces ¿cómo se tiene que comer sus palabras? no es un absurdo que no tengamos buenas relaciones no busquemos financiamiento no busquemos mutua cooperación y mutuo beneficio entre Ecuador un país en vías de desarrollo que necesita financiamiento y el principal financiista del mundo que se llama China que financia hasta el propio Estados Unidos por el contrario nosotros tenemos excedentes exportamos hidrocarburos y el talón de Aquiles del gigante chino es la necesidad de energía y fundamentalmente hidrocarburos entonces es obvio que tenemos que entablar relaciones de mutuo beneficio como le hicimos durante 10 años en mi gobierno que fue ejemplo para toda la región así que en buena hora que el ASO vaya a buscar mejores relaciones con China pero ojalá no le saquen las grabaciones las tonterías que hablaban en campaña finalmente economista usted hace que se yo un mes que estuvimos entrevistando lo habló de la necesidad de formar para las próximas elecciones hablo del 2025 un frente patriótico nacional un frente patriótico incluso rescate a gente buena que tiene la derecha así lo dijo todavía se mantiene en esa tesis siempre mantiene esa tesis hoy más que nunca la situación del país no está para dogmatismo yo no soy parte de esos grupos que por ejemplo con un hombre apellido un Alberto Acosta era así eran las grandes discusiones si de derecha así sea la madre Teresa Calcuta era un mafioso y si de izquierda así sea el monte de los Andes o el Pablo el Chapo Guzmán era un San no, no a mí más me unen los valores los principios la recta intención y la capacidad también porque si me molestan un poco los mediocres entonces con esa gente honesta con amor de paz capaz siempre va a ser mucho más lo que me unan que lo que no se pare y en la situación actual del país el desastre está que se requiere la unión de toda la gente de buena voluntad derecha y quiera arriba o abajo para sacar adelante el país como ya lo hicimos en el 2007 gracias al expresidente de la república economista Rafael Correa por su comparecencia en un café con JJ tenga usted un buen día economista a ti también un abrazo Omar por favor y muchas gracias a ti a la radio a Guayaquil a la patria entera un inmenso abrazo muy bien son las 8 con 37